Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Las meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 17 Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inícuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga trasgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. De los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen. De mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como un león que desea hacer presa. Y como un leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hoy finalmente acabaremos el Salmo 17, versículos del 10 al 15. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como un león que desea hacer presa. Y como un leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Todo el pueblo de Dios debe fijarse en las características de la gente del mundo. Y en el gran contraste que existe entre lo mundano y la piedad. A los del mundo les ha dado su porción en esta vida. Quieren tener todo en el momento. Y Dios se lo concede. Viven para sí mismos y sus familias. En lugar de dar a sus hijos como ofrenda a Dios. Los retienen para cumplir propósitos personales. Enfatizar los asuntos familiares no remedia el problema. Si enfatizamos la suma importancia del reino de Dios. Y lo buscáramos. Las cosas cambiarían. Pero el hombre del mundo quiere su porción en esta vida. Y dejar la herencia a sus hijos. El predicador en Eclesiastes dice que esto es vanidad. Y también egoísmo. En cuanto a mí, dice el salmista, estoy buscando a Dios y su justicia. ¿Qué he de ti? ¿Quieres ser un reflejo de su semejanza para gloria suya? ¿Qué he de tus hijos? ¿Quieres que entren en este mismo propósito? ¿Estás dispuesto a someterles a su voluntad eterna? En el Antiguo Testamento, el niño blasfemo y rebelde era apedreado. Y los padres tenían que tirar las primeras piedras. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo que el que ama a hijo o hija más que a él no es digno de él. El corazón de David estaba en lo correcto porque fue totalmente apartado de lo momentáneo y puesto en lugares celestiales. Su única satisfacción era Dios mismo. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones Diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radioluz a las Naciones.